A mí me gustaba aclarar un poco el tema porque todos los que nos siguen siempre todos los años al desafío ECO, no fueron muy buenos los comentarios que hay en las redes sociales. Si bien los canales importantes de Buenos Aires no pasaron mucho, pero bueno, en las redes sociales sí se comentó demasiado. Que bueno, no fue muy buena la experiencia porque no hubo una buena organización con respecto a otros años que se venían realizando. Pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos porque vamos a tratar de seguir trabajando y una mala organización de un año no queremos que opaque lo que se vino trabajando durante muchos años. Que esto, nosotros venimos trabajando desde que se organizó, desde el 2014 que venimos con este proyecto. Que bueno, que esto lo hacemos con la organización y todas las escuelas técnicas del país. Que gracias a nosotros esto se puede llegar a llevar adelante. Pero bueno, para comentarle un poquito qué es lo que pasó. Bueno, hubo una mala organización con respecto a los traslados de los chicos. Porque este año se hizo en Bariloche. Que bueno, para mí fue una mala decisión de la organización hacerlo en Bariloche. Porque no tiene las condiciones para hacer un evento de este tipo. Si bien es todo muy lindo para que los chicos conozcan, pero no es para hacer una organización de este tipo. Bueno, con los traslados de los chicos tuvimos problemas todos, no solamente nosotros. Todas las escuelas que se trasladaron a Bariloche en colectivo. Y después, bueno, con respecto a los eventos que se hicieron en Bariloche. Que nos cambiaron de última, nos cambiaron los lugares. Porque se iba a hacer algo en el centro cívico y en el cerro catedral. Después, bueno, cuando llegamos, de último momento nos cambiaron. Que los eventos se hicieron en el cerro catedral. Y en un centro comercial que nadie conocía en Bariloche, que se está haciendo. Donde hay toda una serie de caminos pavimentados que querían hacer las carreras ahí. Que bueno, que todo el que conoce automovilismo era imposible hacerlo. Por la gran cantidad de autos que había. Eran 100 chicos, 100 autos, 100 competidores, que iba a ser imposible. Pero bueno, se organizó, que eso fue viernes, sábado y domingo. El viernes se hicieron todas las revisiones, las técnicas de los vehículos. Como se hacen siempre, para ver que los autos estén en condiciones. Y que cumplan con el reglamento que exige la CDA del automovilismo. Bueno, después el viernes empezaron con las competencias. El sábado empezaron con las competencias que se hizo en el cerro catedral. También todo en el cerro catedral, toda esta parte del control de vehículos. Y las primeras competencias se hicieron en el cerro catedral. Que bueno, el cerro catedral estaba cerrado. Lo abrieron exclusivamente para este evento. Todo muy improvisado. Bueno, se empezaron a hacer algunas competencias. Hubo problemas con... Se colocan los autos y se le coloca un transponder, que es el que toma los tiempos. Hubo problemas con eso. Los tiempos se tomaron mal. Hubo quejas de algunas escuelas. Que eso ocurre todos los años. Porque uno, el ansia de ganar, siempre hay esos problemas. Pero bueno, se notaba que era demasiado. Los inconvenientes que hubo. Hubo muchas quejas. Bueno, se hicieron tres competencias. El sábado, que fue una de obstáculos. Una que era el octavo de milla. Y otra competencia de mujeres. Y eso fue lo que se... Bueno, después se apuró todo. Se quiso terminar muy rápido porque estaba el partido de la Argentina. Se complicó todo. Y eso es... Para que tengan una idea. El cerro catedral está más o menos a 20 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Donde nosotros nos alojábamos. Nos tenían que transportar desde Bariloche, desde el centro, hasta el cerro catedral. Fue todo un inconveniente. Porque transportar 100 escuelas con toda su gente. Que no había colectivo. Que no te querían llevar. Que bueno, fue todo una odisea. Que bueno, es larga de contar. Pero bueno, mucho inconveniente. Se quiso terminar rápido porque estaba el partido. Toda la gente se esperaba que quería ver el partido. Bueno, obviamente nosotros buscamos la parte más práctica. Tuvimos que contratar una traffic para que nos traigan. Porque habíamos quedado todos medio abandonados, digamos, en el cerro catedral. Y pudimos llegar a la ciudad de Bariloche. Después los autos ellos los tenían que transportar con camiones al otro predio, que era el parque industrial, para hacer la otra competencia el domingo. Donde, bueno, cuando nosotros llegamos el domingo a ese otro predio, donde iba a ser la carrera final, digamos, que es la más importante, que es la que dura una hora y media. Que el vehículo tiene que durar una hora y media sin que consuma la batería. Bueno, cuando llegamos al predio, estaba todo de organizar todavía. No habían armado los boxes. Bueno, fue todo otro problema. Se demoró. Recién a las 11 de la mañana se pudo hacer la prueba, que es una prueba de... Se hace una vuelta rápida para ver quién clasifica para alargar en... Quiénes son los puestos para alargar en la carrera final. Y, bueno, aparte, bueno, como todos conocemos Bariloche, sabemos que los 24 horas del día hay viento. Bueno, se largó la competencia esta para sacar el mejor tiempo. Y, obviamente, con el viento, ya veíamos nosotros que los autos no iban a funcionar. ¿Por qué? Tenía mucho viento de frente y una subida muy importante. Y, bueno, tampoco funcionaron los transponder, que es el que da el tiempo. Hubo problemas con los tiempos. Se demoró la carrera, o sea, 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Y ya nosotros veíamos que algo estaba pasando. Nos reúnen a todos los docentes y con el comisario deportivo comunican que la carrera iba a ser suspendida por la inclemencia del tiempo. Se hizo, bueno, hubo un malestar de toda la gente que estaba presente. Y, bueno, así fue todo. El desafío no se concretó, no se concretó porque la carrera, ellos nos comunicaron que la van a hacer en algún momento. No saben en qué día ni en qué lugar, supuestamente, nos van a tener que trasladar, transportar ellos al lugar donde se va a hacer. Obviamente que este año no se va a hacer, se irá a hacer en los primeros meses del año que viene. ¿Lo organizó la misma gente que las otras? O sea, la organización es siempre la misma, el desafío ECO es un referente, es uno solo, que es Eduardo Ramírez. Pero bueno, este año... ¿Cuál es el lugar lo que, digamos, complicó todo? El lugar, fue el lugar, fue salir del autódromo de Buenos Aires, me parece, o sea, obviamente tendríamos que ser un poco más federal. Y a lo mejor venir un poco para las otras. Pero a otro autódromo, digamos, un lugar que esté preparado. Un otro autódromo que esté en las condiciones dadas, con toda la seguridad y toda la organización ya que respecta al tema. Pero bueno, así quedó, el vehículo todavía está en Bariloche, todavía no sabemos cuándo lo van a traer de regreso. Lo queremos acá nosotros, pero bueno, estamos peleando en eso. Pero bueno, en realidad el proyecto sigue siendo un proyecto muy bueno. Bueno, como les dije antes, por una mala organización de un año no nos puede opacar todo lo que se hizo durante todos estos tiempos. Pero bueno, yo acá tengo un poquito, yo quiero agradecer un poco a toda la gente que nos apoyó siempre y que nos apoyó este año otra vez para poder realizarlo, que si no, sin ello no lo podríamos hacer. Y estamos eternamente agradecidos. Que el nexo es siempre con la gente de Cooperadora, que es el que se comunica, que serían los sponsors. Porque nosotros desde la escuela, con el trabajo no nos podemos. Entonces también la Cooperadora fue la que se encargó un poco de conseguir los sponsors. Pero siempre agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro, que es la casa del aporte principal, que es de la inscripción. Bueno, después tenemos la cerealera Siglo XXI, Diego Bertossi, FFO, Conrado Brehm, Desigmec, La Mutuale Central, Everart Inglado, Ferretería Técnica, Ferretería Gulino, Expresso Benzi, Latana Madera, Copicenter, Carmat, Hierros Gozo, Sociedad Rural de San Carlos y el senador Rubén Pirola, que también hizo su aporte. Para que nosotros podamos concretar este proyecto. Si no fuera por ellos, no podemos nunca, por los sponsors, no podríamos nunca llegar a concretar con este proyecto, que es muy bueno para los chicos. Y solamente lo puede comentar o se pueden dar cuenta del tamaño de tal proyecto, evento, presenciándolo. A lo mejor uno contándolo no le ve la importancia. Pero cuando uno está, cuando están todas esas escuelas reunidas, 100 escuelas este año, con docentes, alumnos, público en general, referentes del automovilismo, que se acercan a este evento, es emocionante. Para mí es emocionante y muy bueno para los chicos, porque ven las cosas de otra manera y se trabaja de otra manera, porque hay que respetar tiempo, reglamentos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y quedó claro entonces por qué no hubo tantas noticias respecto a los resultados de la carrera. O sea, los seguidores de Desafío Eco, si entran en las redes sociales, van a ver los comentarios. Y hay muchas fotos y videos de este evento, pero bueno, los comentarios no son buenos.